Total 3 años y medio proféticos, total 42 meses proféticos, total 1260 días proféticos, total 1260 años literales. Del 538 al 1798. Si tenéis dudas de esto, os remito otra vez a las conferencias de la 8 a la 10, para que veáis cómo cuadra todo a la perfección. Es en esos momentos cuando recibe al final de su dominio esa bestia, ese cuerno pequeño en verdad, cuando el juicio está en esos momentos actuando. Por tanto, es posterior a 1798. Y efectivamente, por profecía, cuando analizamos la de los 2300 días, nos damos cuenta que terminan precisamente el 22 de octubre de 1844. Posterior a 1798, cuando esa herida le es infligida, pero también anterior a la segunda venida de Jesús, porque Jesús aún no ha vuelto. Por tanto, quiere decir que aún estamos en el proceso del juicio investigador. Sigue diciendo el texto, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí nace referencia al cuerno pequeño. Mirad cómo el texto mismo nos está diciendo, ya aquí, que habría una herida mortal sanada como después aparece en Apocalipsis, porque si termina su plazo en 1798, en 1844 empieza el juicio investigador y luego recibe su paga, porque vuelve a quitarle el dominio después de esa herida mortal, quiere decir que se recuperaría y que volvería a dominar. Y por eso los textos de Daniel 11 son tan básicos, y Daniel 12, para entender esto, además de los de Apocalipsis como complemento, en los cuales la profecía nos denota claramente que el Vaticano va a engañar al mundo entero y todo el mundo irá en pos de la bestia. Y es lo que el Papa Francisco está haciendo tan bien ahora ganándose a todo el mundo. Y Estados Unidos le va a dar su apoyo. Y juntitos, de la mano, instaurarán la ley dominical. Y después viene la persecución de pleno contra los observadores del sábado. Todo esto lo podéis encontrar en todos los temas que hemos venido presentando con más detalle. Pero mirad cómo el texto mismo ya nos está indicando todo el proceso. Y termina diciendo el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Mirad hasta qué punto el profeta se dio cuenta de que algo de una trascendencia enorme se le mostró. Y queda así, pero no termina aquí. Daniel sigue. Tiene algunos capítulos más. Pero, bien, eso ya es otra historia, nunca mejor dicho. Ahora nosotros vamos a centrarnos en unos detalles muy bien dados que aparecen precisamente en los comentarios, en este libro que escribe Uriah Smith. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo 1. Este en concreto es el de Daniel, donde prácticamente desglosa versículo por versículo. Es un comentarista de los tiempos de Elena White. Elena White lo tuvo en su casa. Era un joven en esos momentos. La historia ya la he explicado en anteriores conferencias. Por tanto, no voy a adentrarme más. Pero mirad qué erudición y con qué claridad va a expresar estos textos que hemos leído de Daniel. El anciano de Díaz, Dios el Padre, preside el juicio. Notemos la descripción de su persona. Los que creen en la impersonalidad de Dios se ven obligados a reconocer que aquí se lo describe como un ser personal. Pero se consuelan diciendo que es la única descripción de esta clase que hay en la Biblia. No admitimos este último acerto, pero aceptando que fuese verdad, ¿no resulta una sola descripción de esta clase tan fatal para su teoría como si fuese repetida una docena de veces? Bien, esto tendría otra equiparación con Mateo 28.19, ¿no? Cuando también cita el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Hay que buscar las mil y una excusas para decir que eso es añadido, que eso no estaba y no sé cuántas bobadas más. Bien, las cosas no cambian mucho. No hay nada nuevo bajo el sol. Luego nos sigue diciendo Los miles de millares que sirven delante de él y los millones que están en su presencia no son los pecadores emplazados ante el tribunal, sino los seres celestiales que ministran delante de él a la espera de su voluntad. Juan vio a los mismos asistentes celestiales delante del trono de Dios y describe la escena majestuosa en estas palabras Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y la multitud de ellos eran millones de millones Apocalipsis 5.11 Para comprender mejor estos versículos es necesario comprender los servicios del santuario Y por eso he de remitiros una vez más a las presentaciones de Escuela Sabática donde hemos estado mostrando precisamente los servicios del santuario El terrenal y su consecuencia, por tanto, su simbología con lo que sucedía en el cielo, el santuario celestial Porque el juicio que introduce aquí es la parte final del ministerio de Cristo nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial Es un juicio investigador Se abren los libros y los casos de todos son presentados para ser examinados por ese gran tribunal A fin de que pueda decidirse de antemano quienes han de recibir la vida eterna cuando el Señor venga a conferirla a su pueblo Otro pasaje, Daniel 8.14 Atestigua que esta obra solemne se está realizando ahora mismo en el santuario celestial Él aquí ahora, mirad como desglosa los versículos 11 y 12 Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego Habían también quitado a las otras bestias su señoría y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo Fin de la cuarta bestia Hay quienes creen que habrá un reinado de mil años de justicia en todo el mundo antes de la venida de Cristo Otros creen que habrá un tiempo de gracia después que venga el Señor y que durante ese plazo los justos inmortales seguirán proclamando el evangelio a los pecadores mortales y los llevarán al camino de la salvación Ni una ni otra de estas teorías haya apoyo bíblico en la Biblia Bueno, haya apoyo en la Biblia, perdón, según veremos La cuarta bestia espantosa continúa sin que su carácter cambie y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias encerrando a sus millones de adeptos en las ligaduras de la ciega superstición hasta que la bestia es entregada a las llamas devoradoras Esto no representa su conversión sino su destrucción Cuando mantengo extraños diálogos, por llamarlo de algún modo con personas católicas súper creyentes de lo suyo por decirlo de algún modo suave y puedes mostrarles todos los textos bíblicos que denuncian cómo sus creencias están equivocadas Te dicen que el equivocado eres tú porque hay la tradición por encima de la palabra de Dios Entonces dices, ¿para qué queremos la palabra de Dios? Mirad cómo el Vaticano está consiguiendo algo tremendo está, dice, motivando a la lectura bíblica Pero, ¿de qué sirve ahora que se lea la palabra de Dios si en el fondo sólo se cogen cuatro cositas interesantes de amor y Jesús y no sé qué y todo lo demás se desecha? Sólo la tradición tiene el gran peso Por tanto, el texto bíblico no importa Mirad cómo Satanás, a través del Vaticano, ha hecho algo muy sabio En la Edad Media quemó, diciéndose cristianos, las Biblias Quemó personas que tenían Biblias y aunque sólo tuvieras un solo versículo escrito a mano de una forma tan sencilla como pudieras también ibas a la hoguera tú y ese pequeño texto ¿Por qué lo hacían? Pues, bueno Como Satanás no pudo parar gracias a la imprenta que las Biblias se difundieran y así el protestantismo pudo desenmascarar lo que estaba haciendo el cuerno pequeño La estratagema del Vaticano ha ido cambiando y ahora, como eso es imparable y sabe que Dios no iba a permitir esto pues, ¿qué se dedica a hacer? Cambios en las Biblias en las traducciones y por si fuera poco decir que, en definitiva, el texto importa poco lo importante es la tradición la superstición y Jesús ya denunció eso a los fariseos ahora es la misma historia una vez más Y termina diciéndonos La vida de la cuarta bestia no se prolonga después que desapareció su dominio como sucedió con la vida de las bestias precedentes Les fue quitado el dominio pero su vida se prolongó por un tiempo El territorio de los súbditos del reino de Babilonia seguía existiendo aunque sujeto a los persas Así también sucedió con el reino persa con respecto a Grecia y con esta respecto a Roma Pero, ¿qué le sucede al cuarto reino? Lo que le sigue no es un gobierno ni estado en el cual tengan parte los mortales Su carrera termina en el lago de fuego y no subsiste después El león fue absorbido por el oso El oso por el leopardo El leopardo por la cuarta bestia Pero la cuarta bestia no se fusiona con otra bestia Ha de ser arrojada a un lago de fuego Nos está describiendo las bestias que no hemos leído en el texto por omisión Y termina diciendo citando los versículos 13 y 14 El hijo del hombre recibe su reino La escena descrita aquí no es la segunda venida de Cristo a esta tierra Porque el anciano de Días no está en esta tierra Y la venida de la cual se habla aquí es la del anciano de Días Allí en presencia del Padre el dominio, la gloria y un reino son dados al hijo del hombre Cristo recibe su reino antes de regresar a esta tierra Lucas 19, 10 al 12 cita aquí Por lo tanto esta es una escena que sucede en el cielo y está estrechamente relacionada con la que se presenta en los versículos 9 y 10 Cristo recibe su reino al finalizar su obra sacerdotal en el santuario Los pueblos y naciones que le servirán son los redimidos que cita Apocalipsis 21, 24 No las naciones impías de la tierra porque éstas quedan destruidas en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y por el resplandor de su venida Cita Salmo 2, 9 Segunda Tessalonicenses 2, 8 De todas las naciones, tribus y pueblos de la tierra saldrán aquellos que servirán a Dios con gozo y alegría Heredarán el reino de nuestro Señor Mirad una vez más Dice Cristo recibe su reino al finalizar su obra sacerdotal en el santuario Y esto Cuando termine esta obra Cuando termine este juicio en el santuario celestial donde Cristo hace de sumo sacerdote no el Papa, ni la Virgen, ni los santos sino Jesús es cuando Él regresa Y eso va a suceder justo en el año 6.000 de historia de la humanidad en la tierra desde la entrada del pecado desde la caída de Adán Y con esto ya os doy otra reseña para lo que pronto vamos a tratar sobre la fecha de la venida de Jesús Salmo Y te 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 te